Buenas noches, Andy Chango para Duro de Domar. Lo primero que Teofilo Gutiérrez, esto no es una pregunta, dijo que comer empanadas a su abuelita le hacía meter goles y traje unas empanaditas para Baroero para que se las des al plantel. Te las dejo acá. Y ahora la pregunta que va en serio, esta la hice yo, son más efectivas. La pregunta que va en serio para los dos dirigentes, para mi querido Donofrio y para Enzo Pagani, que tiene un nombre principesco y millonario, a pesar de ser dirigente de Boca, es la siguiente. Los dos clubes surgen en el mismo barrio. Los dos clubes son los que más títulos tienen. Los dos clubes están con SOS infantil. Los dos clubes tienen patrocinadores franceses. ¿Cuál es la abismal diferencia que pareciera haber entre ser de arriba y ser de Boca? Se pregunta inteligente, ¿no? Vamos a hacer una respuesta medianamente inteligente. Creo que los dos clubes son los más grandes. Pero hay una cosa que nos identificó siempre, que es ser el clásico mundial. Para Teo, debo decirle que se las hice con mucho amor. Por favor, ¿te las vas a comer vos o son para el trateo? Claro, sí, ganamos 6 a 0. Son 6.